¿Qué tal? ¿Qué hay en las caixas, tío? ¿Qué hay en las caixas? Es raro si me giro, ¿no? Si te giras queda un poco extraño Si me pago así, por ejemplo, claro, queda muy extraño Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Somos Terbutalina Estamos preparados para Rock'n'Roll Alright Ose, hay una festa aquí en la Capitol Y de lo pasar bastante bien Esperamos Buenas noches Bueno, ¿qué hay en las caixas? Bueno, vamos a presentar a banda A banda nueva, ¿eh? A banda que más de luj Eh... Perdón, ¿cómo te echas? Torres Bueno, Torres Dendesteiro Eh... Confirme, ¿no? Sí, ademais nos conocemos ustedes Fai un lote de tempo, ¿eh? Bueno, no hay una caixa Y los coñones de los apóstoles Si... Son de pre-span Si... Bueno, si os chupas... Tal y cual, no pasa nada No Porque son de pre-span No, es que no nos reclamen, eso está claro Eso sí, aunque yo tengo 50 pavos Podemos invitar a unas birras No pasa nada, ¿eh? ¡Oh, tío! 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 ¿Quieres hablar? ¿Para quién podéis, eh? ¿Para comunistas? ¡Eh, eh, 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 eh! La tributaria, ¿no? A ver, cada persona que entra Ten una caixa Vaño dar un ticket Que pon sorte E si ten sorte Pues toquelle... Pues... Podenlle tocar 50 pavos incluso 50-20 Pues a las cartos O mínimo de cartos, eh Pues das pavos Que por lo menos Entra gratis o concierto ¡Tanchas cartos! ¡Uy, perdón! Y después, pues, ¿sabes? Cualquiera locura que se puede ocurrir Puedes tocar una caixa Con una papelita que pon Colle de la mano a una persona Y empieza a dar círculos En la canción X El rollo que la penya se implica también Que participe en una festa Y que esto sea una locura Vamos mataros de la limpieza de capital La canción X es una nueva Es una porno Toco aquí una foto del tamaño de la imagen ¡Brutal! 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 ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer? Que no voy a checar a casa Y voy a hacer más paña con él, eh ¡Adiós! Prefiero esto antes que... ¡Vale! ¡Ya vamos a dejar! ¡Vamos a tocar un condón! Bueno, yo... Se juego un... Eh... No sé... Se juego que me ven por aquí... Sí... O que pasa que... Nada, puxeme a mi ma cabeza con Torres Para aparentar menos Pero en verdad... Teño 40 de pico Pusemosnos de acuerdo Para vivir así, eh Porque como somos os novos... Para que nos diferencien do resto En chándal, en chándal... Dixemos en chándal... ¡Esto es un en chándal! También hay... Unas chaves de un piso en Torrevieja E también hay un piso en Torrevieja E un chaveiro das chaves do piso de Torrevieja Y si me toca, ¿qué? ¡Ajá! Comunismo ante todo Eh... ¿qué más hay? Globos Hay un piso en Torrevieja ¡Salúdeme siempre! ¡Salúdeme siempre! ¡Salúdeme siempre! ¡Salúdeme siempre! O sea... 2.0 Mejora Eh... Que va, eh... Como unha festa que nos tíamos ganas de facer Eh... Ahora vámonos a empezar por ahí a tocar por todos lados Mi má, tocamos en Terradillos de Esgueva Para dentro de 2 semanas Así que si os sacades pa' semana O sea... Viernes Santo Santo Viernes Si podes resucitar, podes facer lo que queiras Ah, no, ese es el que morre, ¿no? ¿Cómo es? El que de Jesús no encontraba... Sí... Pues mira... O contrario que a mí, eh... O domingo siempre estoy morto, tío ¿Qué eres? ¿Es verizas no más? Promar toda clase de drogas ¿Es verizas no mas? ¿Es verizas no es verizas no más? ¿Es verizas no más? ¿Es verizas no te va a perder... Todo Camerino aquí a hablar La gente poniéndose guapa y todo Vamos a ir un poco así con la entrevista Bueno, a ver, vos que Sabes, que pensades que son o das caixas ¿Tendéis idea? Aquí, por aquí O das caixas Hay panoja Ven ahí, Alex Copa Turbo ¿Qué pensas que puede haber Numa caixa? No sé, vindo de vos a saber, tío Imagina, si algo No sé, tío, es un piso ahí de puta madre O algo, tío Sí, sí que hay Dicíamoslo antes, sabes, do piso de Torrevieja ¿Qué tal lo sonido? ¿Qué tal la prueba del sonido? Estuvo bien, estuvo bien ¿Algún incidente raro? Sí, horrible, tío, horrible ¿Qué te conté? ¿Qué te conté? ¿Qué te conté? ¿Qué sabe? ¿Qué pasó? No le dijo nada, que a mí en su espacio me dieron unas cervezas No le dijo nada, que a mí en su espacio me dieron unas cervezas No le dijo nada, que a mí en su espacio me dieron unas cervezas No le dijo nada, que a mí en su espacio me dieron las cervezas No le dijo que a mí en su espacio me dieron unas cervezas No le dijo nada, que a mí en su espacio me dieron las cervezas Y a ver, Ollanka, ¿cómo va y todo? ¿Qué tal? ¿Qué expectativas tendes para la Festa? Joder, que se te de puta madre, ¿no? ¡Tío, yo! Bueno, hay una que cuando se den una palabra Festa hay que pasar ruido con silbato, se mata sueras, se de todo, así que vos... ¿Sabes lo que creo que voy a ver en las cajas, tío? ¿Eh? ¿Sabes lo que creo que voy a ver en las cajas, tío? Esto. ¿Qué tal? 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 Estamos juntos No sé por qué, pero che gusto Casa de la Torreña No sé por qué, pero che gusto Que no me quiten nada Esto es religio sagrado Si es una segunda cena Es una Elena, otra palma Que no van a plancha Cuando no queda nada en la casa Hay dos dadas, manteiga Mermelada En un preparo con dos, tres cucharadas Entre trago y trago Un par de caladas Con magdalenas, dinosaurios O avos Están fumando porros Bebiendo cola Cala cal Todo cola cal Cala cal Todo cola cal Cala cal Todo cola cal Están fumando porros Bebiendo cola Cala cal Todo cola cal Cala cal Todo cola cal Cala cal Todo cola cal Están fumando porros Bebiendo cola cal Todos os meus 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 Que facemos as cousas Sempre así Todos os meus Todos os meus Todos os meus Saben que estes na tranza Estás atrapado De sala de festas A supermercado Que facemos as cousas Que facemos as cousas Por todo a xoas Que facemos as cousas Por todo a xoas Costa contrato O da xoas Que facemos as cousas Dos meus Todos os 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 meus